El responsable del Centro Integral del Adulto Mayor, Pedro Palomino, informó que se viene realizando el empadronamiento en Chiclín de personas mayores de 60 años para tener un registro y a su vez gozar de beneficios como atención médica, talleres, capacitaciones, manualidades y paseos. Soy Pedro Palomino, encargado del CIAN y esta mañana hemos venido a empadronar en el Centro Poblado de Chiclín. Hemos empezado ya las semanas pasadas, hemos estado en Chicama cubriendo el Centro de Chicama, hoy día vamos a cubrir el Centro de Chiclín, por lo que queremos invitar a todas las personas de adultos mayores, a todos los que tengan sus adultos mayores en casa, a recibirnos. Vamos a estar yendo por su casa, tocando puerta por puerta y esperamos que nos puedan recibir, que tengan la confianza para recibirnos, porque lo que queremos es inscribirlos en el programa para brindarles un servicio de parte de nuestra municipalidad. Digamos, el día de hoy ya en Chiclín, principalmente por qué calle van a iniciar, para que así ya la población, los adultos mayores, tengan atentos en el domicilio, puedan atenderlos a ustedes. Vamos a empezar desde un costado, vamos a empezar desde la Gran Vía, luego vamos a empezar por la calle Perú, por las calles del centro y después a la periferia de Chiclín. De esa manera vamos a tratar de cubrir todo el centro rural. Estos días yo lo que quiero es que estén atentos, vamos a tocar su puerta, tengan la confianza de dar sus datos, están seguros y son para que nosotros podamos, como les repito, brindarles un mejor servicio a todos los adultos mayores. Generalmente es para las personas adultas, en la cual usted viene haciendo empadronamiento y ahí va a haber unos beneficios, ¿cómo qué se tiene ya previsto para el apoyo de ellos? Correcto, un adulto mayor es una persona que tiene de 60 años a más y para ellos nosotros tenemos programas, por ejemplo, tenemos atención médica, tenemos programas recreativos como paseos, salidas al campo, tenemos también talleres para que puedan reinsertarse laboralmente, para que puedan aprender algo, ocupar su tiempo. De lo que se trata es de que nuestros adultos mayores estén ocupados en su tiempo, o sea, vuelvan a la actividad, no se constriñan en casa, sino que puedan salir, seguir viviendo, seguir asistiendo a reuniones, formando grupos, formando redes sociales, estando en actividad. Creemos que eso mejora su autoestima, creo que los mejora físicamente, creemos que son personas que todavía pueden dar mucho por nuestro pueblo. Bien, esta mañana, ¿cuántos los están acompañando a las brigadas de empadronamiento? Esta mañana estoy saliendo con cuatro chicas, son chicas que trabajan con nosotros, dos trabajan con nosotros, dos son voluntarias y son personas muy buenas, muy amables, son personas profesionales en lo que hacen, muy respetuosas y también, les repito, yo invito a que sean también amables con ellas, amables con ellas, nos reciban bien en sus hogares. Esperamos que se pueda realizar el registro respectivo y que las familias brinden las facilidades para la inscripción de más beneficiarios, con el objetivo de brindarles más oportunidades y calidad de vida para los integrantes del SEAM.